Buenos días muchachos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. En este caso, corresponde a la sesión número 9, en base al manejo del protocolo AFIRMATA y NOIS. Comencemos entonces, ¿no? El protocolo AFIRMATA es un protocolo que básicamente a nosotros nos sirve para que ustedes puedan comunicarse a través de Arduino con cualquier otro software o un ordenador conectado. Es decir, en este caso, AFIRMATA trabaja a razón del protocolo UART como tal. Tiene por objetivo el poder hacer que nuestra placa Arduino se pueda conectar con diferentes lenguajes de programación como tal y así hacerlo mucho más versátil su desarrollo. Estos son los lenguajes compatibles con los cuales trabaja AFIRMATA a través de Arduino para su integración. Empezando por esta primera, que varios de ustedes ya la conocen y lo hemos visto en clases anteriores, que sería básicamente Processing, después tenemos acá el manejo de Python, manejo de Ruby, tenemos por este otro lado Java, Darts, Kotlin, .NET, PHP, JavaScript, entre otros, ¿no? Estos son los lenguajes más usados para el manejo de firmata y con los cuales directamente a través de esos ya pueden hacer integración a Arduino a través de dicho protocolo, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya les da una gama de posibilidades más alta para poder trabajar o hacer sus interfaces. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, en nuestro caso, vamos a trabajar Finmata a través del manejo de JavaScript. Vamos a utilizar Noyeyes y un framework llamado Johnny5. Johnny5 es una pequeña plataforma que pertenece a JavaScript que nos permite integrarnos hacia la robótica y el Internet de las cosas a través de Node y este determinado frame. Fue creado por Vocab el año 2012 y actualmente existen diferentes tipos de integraciones a través de Johnny5. Vamos a ingresar en este momento a su página oficial donde podemos ver diferentes datos a través del mismo, ¿no? Entonces, en este caso es Johnny5.io. Hoy vamos a ver algunos ejercicios a través de Johnny5. Vamos a ver desde cómo hacer la instalación de este framework y luego vamos a pasar a generar el trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá está Johnny5. Esta es la página oficial de Johnny5 mediante la cual ustedes pueden trabajar. Y fíjense, hay diferentes ejercicios para diferentes soportes de la placa, ¿no? Trabaja con diferentes placas. En este caso nosotros vamos a ver con cuáles de Arduino trabaja exactamente. Y acá tienen toda la documentación, el uso de la API y diferentes ejemplos que puedan ir saliendo a través de Johnny5, ¿no? Que están acá en la parte izquierda. Todos los ejemplos que ustedes requieran dependiendo al proyecto que vayan de desarrollar. ¿Ven? Por ejemplo, todo esto son proyectos en base a Arduino y diferentes placas. A ver, voy a ingresar por ejemplo a este. Esto es para una placa Intel Edison. Nos muestra desde el diagrama un código de ilustración y luego para hacer la subida a través de la placa, ¿no? La diferencia es que en nuestro caso vamos a ir explicando las líneas de código como lo realizamos cada clase, ¿no? Ahora, en el caso de Johnny5 yéndonos hacia el área de Arduino, trabaja con estas placas. Puede utilizar un Arduino Uno, un Arduino Leonardo, un Arduino Mega en cualquiera de sus versiones. Es decir, puede ser el 2560 o el Mega ADK. Arduino Fio, que mucho ya no se lo utiliza porque lo empezó a reemplazar el Arduino Nano Blim. Arduino Micro, Mini, Pro Mini, Arduino Nano y el Intel Edison que les mostraba hace un momento en el ejemplo, ¿no? Con todas estas placas es compatible. Entonces, tiene una gama alta a través de Arduino para que ustedes puedan procesarlo, ¿no? Sin más, vamos a pasar a realizar nuestro primer ejercicio. El cual consiste en encender un LED a través de JavaScript y Node.js utilizando nuestra placa Arduino. Boris nos pregunta si funciona igual con Node.js. Si funciona, tiene el integrado para la tecnología a través de SP8266. Está todavía en desarrollo a través del SP32, por lo que es un poco más actual, pero yo creo que poco a poco los van a ir integrando, ¿no? Entonces, continuemos en este caso. Vayan haciendo este circuito. Bueno, si ven, no es muy complicado. Simplemente estoy conectando un LED al pin número 13. Y este pin vamos a hacer que se encienda a través de JavaScript. Lo único que nosotros vamos a programar acá en Arduino es el protocolo de firmata. Vamos a subir dicho protocolo a nuestras placas. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear nuestros repositorios. Vamos a crear un servidor local donde vamos a realizar todo el trabajo. En este caso, me indica que voy a crear una carpeta en el escritorio y vamos a acceder a dicha carpeta. Entonces, voy al escritorio y acá voy a crear una nueva carpeta. Pueden llamarle el nombre que ustedes quieran. Yo solo lo estoy llamando con el nombre de Arduino JavaScript, como está en el ejemplo, ¿no? Nada más. Pero pueden llamarle como ustedes gusten. Pierdan cuidado con eso. Ya, entonces, es aquí donde yo voy a almacenar todos mis archivos y donde voy a descargar el complemento para JohnnyFive. Ya tengo la carpeta y me voy a direccionar a esta carpeta a través de mi consola, ¿no? Entonces, me voy al CMD. Obviamente, para poder trabajar con JohnnyFive deben tener instalado NoYS, ¿no? Por eso que les decía ayer que lo instalen. Bien, entonces, de acá me voy a la determinada carpeta que les mencionaba, que sería Arduino, que estaría en desktop, ¿no? Arduino Yes. Listo, ya estoy en esta carpeta. Ahora, lo siguiente que voy a realizar es instalar JohnnyFive. Para esto, lo único que tengo que poner es npm install JohnnyFive. Fíjense que JohnnyFive se escribe primero la O y luego la H, ¿no? JohnnyFive, Johnny-5, Enter. Y va a empezar a realizar la instalación. En anteriores versiones, lo que pasaba con JohnnyFive, básicamente tendrías que generar diferentes complementos para el trabajo. Por ejemplo, tenías que trabajar con la librería de Serial Port, que también la tenías que descargar por separado, ¿no? La diferencia de utilizar las últimas versiones, en este caso de Noyeyes, es que te simplifica el trabajo y ya no tienes que instalar todo, ¿no? Entonces, en este momento está empezando a hacer la búsqueda para poder empezar a realizar la instalación. Eso es lo que tienen que hacer. Y ya está empezando a instalar. Acá ya va a empezar a hacer la instalación de cada uno de los procesos que tenemos acá. Todo lo que vamos a desarrollar acá, todo el complemento de JohnnyFive, se va a agregar directamente a dicha carpeta que han creado, que es la de Arduino.js, ¿no? Ok, entonces ya está empezando a hacer la extracción para todos los complementos que necesita JohnnyFive. Y como les mencionaba, a partir de estas últimas versiones, lo que hace es ya integrar el complemento del Serial Port para que pueda conectarse a través del monitor Serial. Y también lo integra el protocolo de firmata para que haya conexión hacia sus Arduinos, ¿no? Entonces, miren, acá me indica ya que se realizó toda la instalación, incluida la instalación del Serial Port. ¿Ven? Ya está todo esto instalado en mi repositorio de Arduino.js. En seguida voy a ingresar a dicha carpeta y voy a verificar. Me indica que se ha instalado JohnnyFive en la versión 2.0 y se han descargado 92 paquetes. Sin vulnerabilidades. A ver, vamos a verificar esos paquetes que se han instalado. Entonces, abro aquí Arduino.js. Y ven, acá ya está todos los módulos de JohnnyFive y el PackageLock, que es el integrador para poder trabajar a través de esta plataforma. ¿Ven? Y acá vamos a verificar la que les decía del Serial Port. Tengo la de firmata y el Serial debe estar por acá abajo. Y acá está el Serial Port, ¿no? Que son las más importantes. Básicamente JohnnyFive al instalarlo así, te lo instala para todos los controladores, ¿no? No es necesario que, por decir, te lo instale solo para Arduino y demás. Como han visto, como trabaja con diferentes placas o microcontroladores, entonces ahí va generando, ¿no? Entonces, voy a verificar, por ejemplo, acá, algo que me preguntaba Boris, con qué placas específicas son las de trabajo. Entonces, voy a volver a la página principal. Entonces, ustedes pueden revisar acá en las plataformas de soporte, ¿no? Entonces, yo voy a Arduino, compatibles y Word. Y aquí me muestra todas las placas compatibles con las que va trabajando, ¿no? Y una pequeña descripción de cada una de estas, dependiendo a qué opciones nos da para cada una de las placas. ¿Ok? Entonces, ahí van a poder ir observando, dependiendo de la placa que ustedes deseen. Continuemos entonces. Una vez que ya ha realizado la instalación, ya tenemos esto. Ya les he mostrado dónde se va generando. Entonces, vamos a preparar, en este caso, el programa de Arduino para subirlo hacia nuestra placa. Y así también, ustedes poder revisarlo, ¿no? Entonces, voy a abrir Arduino. Y acá, lo único que yo tengo que realizar a través de Arduino es subir dicho protocolo. Como estamos trabajando por primera vez solo con algunos ejercicios básicos, basta con subir el ejemplo de firmata estándar. Ya cuando ustedes quieran llevarlo esto al siguiente nivel, ya pueden simplificar ese código, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hace dicho protocolo que está a través del IDE? Simplemente te lo instala para cualquier opción que realices. Digamos, si vas a utilizar sensores, vas a utilizar un servo y demás. Entonces, todo eso se va generando, ¿no? Ya está dentro del IDE programado. Entonces, acá yo ya lo tengo Arduino. Lo que les decía, ¿no? Traten de trabajar siempre en las últimas versiones. Yo les recomiendo esto bastante. Y es porque les mencionaba el otro día que ha habido problemas con el IDE de Arduino. Y acaban de detectar un error a través del SP8266, ¿no? Entonces, ese error lo van a solucionar y lo van a arreglar para la siguiente versión. En este caso, ese error que se ha detectado es básicamente con el package de JSON. Y tienen que borrar dicho package para que puedan volver a abrir el IDE, ¿no? El IDE se ha bloqueado el día miércoles, si no me equivoco. E incluso Arduino ha sacado a través de su página oficial una solución momentánea, ¿no? Hasta que saquen la siguiente versión. Acá, entonces, se van a archivos. Vamos a verificar luego ejemplos. Y entre los ejemplos vamos a buscar firmata. Acá lo tengo a firmata. Y fíjense, acá me da diferentes opciones, ¿no? Y era lo que les mencionaba en este caso de que ustedes vayan trabajando con las últimas versiones. Porque dependiendo de la versión que tengan, va a ir aumentando esta cantidad de opciones o esta cantidad de ejercicios diferentes para el manejo de firmata como tal. Entonces, en este caso, una vez que están acá, una vez que están aquí en ejemplos y en firmata, van a abrir la librería estándar. Entonces, busco aquí el que dice estándar firmata. Y vamos a seleccionar ese, ¿no? Y lo abrimos. Entonces, acá, este del estándar firmata era lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Para cualquier componente que vayamos a utilizar. Si vamos a utilizar servos, vamos a hacer escrituras a través de I2C y demás. Entonces, todo eso se muestra a través de este código. ¿Ven? Que está elaborado aproximadamente con 823 líneas de código para cualquier tipo de proceso que vayan a emplear. Entonces, lo único que yo voy a hacer, una vez abierto esto, lo voy a subir el programa. O sea, ya saben, ¿no? Verifican la placa, el puerto de conexión de dicha placa. En este caso estoy en el puerto 6. Y solo lo subo. Es lo único que yo voy a hacer en Arduino. Toda la programación la vamos a realizar a través de Yonify. Entonces, va a empezar a subir el programa. En lo que va realizando la subida de dicho programa, necesito que vayan abriendo, por favor, su editor de texto. Si utilizan Zoomline Text, Visual Studio Code o cualquier otro editor, abranlo. Yo por lo general lo utilizo ahora Visual, antes trabajaba con Zoomline. Y aquí van a direccionarse hacia el repositorio, ¿no? Entonces, yo voy a abrir acá la carpeta para directamente trabajar ahí todo. Entonces, la carpeta con la que voy a trabajar es, en este caso, Arduino.js, ¿no? Entonces, voy a buscarla. Tengo por acá. Acá está Arduino.js. Selecciono la carpeta. Y directamente se va a direccionar a dicha carpeta para el trabajo, ¿no? Que es donde vamos a hacer todos nuestros programas. Y como Yonify es una extensión, o bueno, es un framework de Arduino.js. Y Arduino.js trabaja con JavaScript. Todos los archivos que vamos a desarrollarlos son a través de JavaScript. Entonces, acá yo ya tengo mi carpeta. Y voy a hacer la creación de mi primer archivo. Y a este archivo le vamos a llamar ejercicio1. Lo que nosotros nos vamos a encargar de hacer es encender y apagar un LED a través de Yonify. Ejercicio1.js, ¿no? JS. Listo. Ya tengo acá esto. Y lo siguiente que voy a realizar es crear mi primera variable. Voy a crear una variable. En este caso, lo vamos a agrandar un poco más. Ya se va a ir agrandando. En este caso, vamos a crear nuestra primera variable, a la cual vamos a llamar var. JS.jf, ¿no? Y esto se va a encargar de llamar a nuestro framework de Yonify. Entonces, pongo JS. Ya estamos ingresando acá. Y lo que voy a hacer es hacer el llamado a dicho framework. Entonces, aquí yo escribo Yonify. ¿Ven? Que ya me lo direcciona. ¿Por qué? Porque aquí mismo está el paquete de módulos, ¿no? Y el package log. Punto y coma. Listo. Lo siguiente que realizo acá es crear otra variable para poder trabajar con nuestra tarjeta, ¿no? Entonces, en este caso voy a poner var, tarjeta. Y aquí, una nueva tarjeta que va a venir a través del sufijo de Yonify, ¿no? Ya está la tarjeta. Listo. Ya estamos inicializándolo, ¿no? Es como si estuviéramos trabajando básicamente con programación orientada a objetos. Y estamos utilizando cada uno de esos objetos ya creados a través de Yonify, ¿no? Así funciona. Y lo siguiente que tenemos que hacer acá es inicializar la tarjeta. Entonces, voy a dicha tarjeta. Punto. On. Y la inicializamos. Ready. Y acá, ustedes deben llamar al valor de una función. Por ejemplo, nosotros cuando trabajábamos a través de interrupciones, a esa función se le llamaba icr, ¿eh? En nuestro caso, para Yonify es de la misma forma, pero acá llama a una función que va a realizar el proceso. Entonces, a esta función le vamos a llamar encender. Punto y coma. Y listo. Ya acá abajo, lo siguiente que vamos a hacer es programar dicha función. Entonces, acá pongo función. Encender. Y acá abajo hago el trabajo. Voy a generar un let. Entonces, voy a crear una variable let. Y a través de esta voy a inicializarlo de tipo Yonify, ¿no? Let. Fíjense que esto no es case sensitive, ¿no? Entonces, sí o sí tienen que escribir igual, tanto mayúsculas y minúsculas, y tienen que respetar el orden. ¿Ven? Porque si lo pusiera solo con let, no me va a funcionar. Tiene que ser con la L mayúscula. ¿Listo? Ya acá adentro, lo que me pide cuando yo llamo a este proceso es indicar el pin. ¿Con qué pin estoy trabajando? El pin de trabajo en base a nuestro circuito era el pin número 13. Entonces, voy a seleccionar aquí 13 punto y coma. ¿Listo? Ya indiqué el pin. Y lo siguiente que hacemos acá es indicar el tiempo de dicho let, ¿no? Por ejemplo, mi variable se llama let, con minúsculas. Entonces, es el let que se prenda a razón de 500 milisegundos. Y punto y coma. Listo. Ya lo tenemos. Entonces, ahora voy a guardar este programa. Basta con poner acá, por ejemplo, si están igual con Visual Studio Code, control S. Ya se guardó el archivo. ¿Ven? Siempre que hacen ustedes algún cambio, acá arriba aparece un puntito. ¿Ven? Fíjense. Está con un puntito. Entonces, significa que hay cambios. Entonces, lo guardo el programa, desaparece el puntito. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es levantar el proceso, ¿no? En este caso, fíjense, ¿qué es lo que lo hace interesante a Unify? A través de esta tarjeta, y al llamar a la tarjeta como tal, trata de buscar y encontrar el puerto COM al que está conectado el Arduino. Una vez que lo encuentra el puerto COM, lo ejecuta, ¿no? Entonces, no es necesario que acá, por ejemplo, cuando trabajábamos con Processing, tengamos que indicar sí o sí el puerto de trabajo. En este caso, como ya tiene Unify esta variable, a través de esta variable va a ingresar y va a hacer todo el trabajo. Entonces, voy a volver a mi CMD y acá voy a llamarlo. Entonces, en este caso, era el ejemplo 1.yes, ¿no? Entonces, sigo acá dentro de mi carpeta de Node y voy a llamarlo a través de Node, ¿no? Node ejercicio 1.js. Y ya va a empezar a buscarlo, ¿no? ¿Ven? Existe una placa conectada y empezamos a inicializar. Y se va a ir encendiendo y apagando su LED. Pueden irlo verificando igual ustedes, si gustan. Pueden irlo viendo en sus computadoras y vayan haciendo la prueba. Ya les funciona, muchachos. Ahora, por ejemplo, para salir de este programa, para cerrarlo, no es necesario que tengan que cerrar la terminal, ¿no? Solo presionan Ctrl-C dos veces y miren, ya está. Se cerró la conexión con la placa. Y una vez que se cierre, se va a quedar su placa en el último estado que ha recibido. Si, por ejemplo, llegó un estado de encendido, se va a quedar encendido. Si lo cambian a apagado, se va a quedar apagado, ¿no? Entonces, vamos a hacer una segunda prueba. Acá, por ejemplo, para verificar esos cambios. Que se prenda más rápido. Lo voy a poner a razón de 200. Lo guardo. Lo vuelvo a subir. Ya lo guardé. Y acá, simplemente llamo al ejemplo, ¿no? Listo. Se conectó otra vez con el 6. Y el encendido y apagado tiene que ser mucho más rápido, igual en el caso de ustedes, ¿no? Y obviamente, como está habiendo transmisión de datos, a través de la computadora hacia el Arduino. Y el Arduino va recibiendo. Entonces, cada que recibe la información, el pin de RX se va a ir encendiendo. Y va a ir ejecutando los valores, ¿no? Y listo. Entonces, una vez que tengo eso, lo voy a cerrar en placa. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Les funciona? Aparte de Boris, ¿alguien más le dio? Puedes mandarme cuál es el error que te estaba mostrando, Juan Carlos. Puedes mandar una foto, si gustas, al grupo para que lo podamos ver. Y te pueda asesorar a ver que estábamos fallando, ¿no? Estos sí tienen que verificar bien, ¿no? Los nombres que están poniendo. Acá, las funciones y demás. Por ejemplo, si yo aquí pongo board, me va a dar igual un error que si está con B minúscula, ¿no? O si pongo aquí sin el punto y coma, ¿ok? Entonces, es igual que en Arduino. Cada una de las líneas de código tiene que tener su punto y coma. Y si no está escrito correctamente, directamente nos va a lanzar errores y va a dejar de funcionar. A ver, vamos a ver cuál es el error que nos está presentando con Juan. Vamos a revisarlo. Ah, ya. ¿Con qué versión estás trabajando? Ha habido un error, por ejemplo, acá. Como los que les mencionaba, miren. Cuando son, en este caso, versiones más antiguas. Sí, tu versión de Node, Juan. Lo que hace es que no se los instala el Serial Port. Esto se está diciendo que no he instalado el Serial Port. Por ende, tienes que instalarlo por separado. Entonces, llamas al npr install serial port y con eso ya va a funcionar, ¿no? Porque eso es lo que te está diciendo. Lo hemos instalado, estamos instalando tu Johnny 5. Pero no está viendo la conexión a través del puerto serie, ¿no? O mejor dicho, a través del, sí, del puerto serie. Y por esa razón no podemos ejecutar la sentencia. Eso es lo que está pasando. Bueno, entonces, por esa razón era que yo les decía el día de ayer. Traten de ver estas últimas versiones. Y tendría que darles normal, ¿no? A ver, vamos a ver la versión 13.1. Pero, ¿es la última versión estable? ¿No es la 12, Juan Carlos? A ver, vamos a verificarlo en este momento. La última versión estable es la 12.18. Bueno, por ejemplo, cuando ustedes van trabajando con Node. Siempre tienen que descargar el LTS. Porque es la versión que está bajo funcionamiento estable. Ahora, sí les da la opción de descargar su siguiente versión. Pero es un beta. Y a través de ese beta sigue presentando fallas, ¿no? Entonces, siempre cuando vayan a descargar. Es esta la que tienen que descargar, la LTS. Tal vez puede que sea eso. Entonces, puedes irlo cambiando tu versión. O si no, directamente. Como ya tienes esta versión, acá mismo haz la instalación. Entonces, para instalarlo, simplemente pon npm install. Y aquí pones. En vez de Unify, pones Serial. Serial Port, ¿no? Y lo vas instalando. En el caso mío, no creo que lo instale. Porque ya lo tengo, ¿no? A través de Unify. O tal vez va a empezar a buscarlo, por si acaso. Y acaba de indicarme que no lo tengo. Como tal, ¿no? O que ya está instalado. Eso puedes irlo realizando. Y pasemos entonces a lo siguiente acá, ¿no? En este caso, estábamos por aquí. Ok, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que nos hemos encargado de realizar era eso, ¿no? Lo que les decía, hemos instalado el Package. Hemos abierto el programa en Arduino, que sería el Firmata. Estándar Firmata y subir el programa sin cambios. Hemos creado el primer ejercicio. Y en este caso, por ejemplo, para poder trabajar con el LED, existen diferentes tipos de funciones, ¿no? Para poder utilizarlos a través del mismo. Una, que es el On, por si quieren que todo el tiempo esté encendido. Off, para todo el tiempo esté apagado. Y es donde ponemos aquí, ¿no? Donde está el Blink. El Toggle, o para poder manejar la intensidad. El Fade In, el Fade Out. Entre otros, que los vamos a ir viendo a continuación. Ahora, entonces, en este caso, lo que les mencionaba, ¿no? Una vez que va funcionando, se va a inicializar el Rep. Y luego, para cerrar la conexión, con Control-C. Lo que vamos a hacer ahora es encender dos LEDs de manera simultánea. El LED amarillo se va a encender a razón de 200 milisegundos. Y el LED verde se va a encender a razón de 300 milisegundos. Entonces, estamos hablando acá que ya se van a encender de manera simultánea. ¿A qué se refiere con eso? Que vamos a empezar a trabajar con los timers, ¿no? Vamos a trabajar con la función milis. Y a través de este vamos a hacer el encendido de los diferentes LEDs. Y todo directamente desde Johnny Five. Esta función timer, como lo vimos en la clase anterior, pertenece básicamente al timer 2, ¿no? No, al timer 1 pertenece. Ya que en el timer 2 es donde está la función del ton y no ton. Entonces, vayan haciendo ahora este circuito y enseguida programamos. En lo que igual, Juan Carlos va solucionando el tema del serial port para hacer la instalación. Ahora, ¿por qué yo les mencionaba? Perfecto, Juan. Gracias. Eso era, ¿ves? ¿Cómo ha sido que básicamente hemos ido viendo esta parte del serial port? Primero, la documentación indicaba de que no pasaba nada. Pero pasó que en un módulo anterior que fuimos pasando con sus otros compañeros del módulo 3, se presentó este tipo de fallas, ¿no? Y incluso tenía más errores con las versiones anteriores. Porque no solo tenían que instalar el serial port, tenían que instalar el NPZ. No, perdón, el NPX, que es básicamente para poder integrar el complemento hacia los microcontroladores. Pero eso, como les decía, con versiones anteriores. En esa ocasión estaba en la versión 8.5 y a través de esta les daba errores, ¿no? Yo estaba trabajando con la 9.2 en su beta y a mí igual me empezó a generar dichos errores. Entonces, al irlo revisando y demás, ese era el problema, ¿no? Que cuando ya trabajamos con los betas, te dan algunas opciones, pero no todas las características como tal. Y es por eso que te tienes que instalar a la antigüita, ¿no? O sea, módulo por módulo para que puedas ir funcionando. Pero en el caso de que ustedes utilicen ya la versión estable que les muestra a través del LTS. Entonces, directamente está subsanado esas partes, ¿no? Continuemos entonces. Este es el circuito que ya lo tenemos para este segundo ejercicio. Donde estoy conectando un pin al número 9 y otro al pin número 10. Entonces, en este caso, como les decía, en Arduino ya no es necesario subir nada. Sino simplemente vamos a trabajar ahora directamente acá, ¿no? Voy a crear otro archivo al cual le voy a llamar ejercicio número 2. Y con su extensión de JavaScript, ¿no? JS. Del ejercicio número 1 voy a copiarlo todo y lo voy a pegar acá. Ahora sí, ¿no? Se ve mucho mejor. Y acá es donde vamos a generar los cambios como tal. Primero, tenemos dos LTS, entonces hay que inicializar ambos LTS. Acá, la primera parte, la primera línea y segunda, seguimos con la misma placa, entonces no hay problema. Y aquí tenemos el encender. Acá es donde vamos a hacer el cambio. Tengo el LED amarillo, que está en el pin número 10, segundo y circuito. Y luego tengo el LED verde. El LED verde, que está en el pin número 9, ¿no? Entonces voy a poner acá el pin número 9. Y acá es la parte interesante, miren. El LED amarillo nos indicaba que se iba a encender a razón de 200 milisegundos. Entonces, el LED amarillo lo voy a dejar así. LED amarillo que se enciende en esos valores. Y el LED verde, y fíjense, miren esto, cuando no se está utilizando el elemento, o esta variable, está en un color más oscuro, ¿no? Entonces voy a empezar a llamarlo, que sería el LED verde, y va a cambiar igual el color. ¿Ven? Ya se cambió a celeste. Y el LED verde se tenía que encender a razón de 300 milisegundos. Entonces, al realizar esto, ya tenemos integrado milis. Entonces, todo eso se hace a través de Firmata, ¿no? Entonces, a través de esto, van a pasar estas instrucciones desde Johnny5 hacia el Arduino. Y el Arduino va a generar la función de milis a través del estándar Firmata. Y lo guardamos, ¿no? Ya está. Ese es el ejercicio para utilizar la función milis como tal. No es muy complicado, ¿no? Lo inicializo igual. Entonces, vengo acá, y ahora tengo el circuito. Paso a este otro lado. ¿Ven? Por ejemplo, en el caso mío, me ha dado acá un error, porque ya lo tengo el Serial Port. Pasamos ahora a lo siguiente. Llamo al siguiente ejercicio, que sería, not, ejercicio 2.yes. Se conecta, recibe los datos, y empieza a generar la información. Y ya ha inicializado. A razón de 200 y 300, se está encendiendo cada uno de los dos LEDs. Vayan probándolo ustedes. Se los dejo acá el código, ¿no? Que sobre el ejercicio número 1 ha sido sobre el que nos hemos basado y hemos cambiado los valores. Nada más, ¿no? Entonces, en lo que lo van completando. Si, digamos, ustedes tienen más componentes que quieren hacerlos funcionar a través de los timers. Listo. Pues entonces, obtenemos más LEDs. Voy a generar eso. Genero un siguiente LED, indico el pin, y aquí simplemente lo llamo a esa variable. Nada más, así es como funciona. Te simplifica el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por esa razón, según a lo que estaba viendo yo, sus fichas técnicas, algunos. Entonces, he visto la necesidad de poder integrar esta parte de JavaScript y Johnny 5. Para que ustedes puedan ampliar más sus horizontes y puedan verlo mucho mejor en cuanto al proyecto que vayan a desarrollar y demás, ¿no? Es así como funciona. Obviamente, ahorita lo estamos viendo a razón de LEDs, pero vamos a pasar igual a más. Vamos a hacer lo de siempre, ¿no? Con sensores y vamos a trabajar igual con actuadores. Todo a través de Johnny 5 para que vean cómo funciona, ¿no? En este caso, vamos a pasar enseguida al siguiente ejercicio. Confirmenme un par de ustedes más. Y en ese siguiente ejercicio ya vamos a trabajar con el manejo de funciones y procedimientos. Vamos a utilizar ya programación modular a través de Johnny 5 para poder hacer el encendido y apagado y demás. Y no solo que se genere, por ejemplo, en este caso se está generando de manera automática, ¿no? Entonces, nosotros vamos a indicarlo de manera manual, que se encienda o que se apague. O cuando llegue un determinado proceso, que llame a esa función. O cuando pase alguna otra cosa o se active otra señal, que llame a otra función. Entonces, ahora pasemos a lo siguiente, ¿no? Vuelvo aquí. Lo mismo. Esto es lo que acabamos de hacer. Hemos llamado a LED A y LED B los pines específicos. Y así lo único que hemos aumentado, ¿no? En sí es el ejercicio 1 y sobre ese ejercicio 1 hemos aumentado el LED B con su pin número 9 y el encendido. Y ya funcionó. Entonces, en este caso, ahora vamos a pasar a realizar el manejo de funciones y procedimientos a través de los métodos ON y OFF, que era lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Para que se enciendan el momento que nosotros queramos y no todo el tiempo, de manera constante, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo que nos pide el ejercicio. Alternar el encendido y apagado de dos LEDs a razón de un segundo, empleando los métodos ON y OFF. Entonces, ahora voy a volver a mi editor. Otra vez estoy acá en el editor. Y a través de este editor, lo mismo, ¿no? Voy a crear uno nuevo. Voy a crear un siguiente archivo. Entonces, voy a hacer acá ejercicio número 3, Yonify. Y sobre el ejercicio número 2, voy a hacer mis copias, ¿no? Ya lo tengo. Seguimos trabajando al principio con lo primero. Seguimos requiriendo el manejo de Yonify. Trabajamos con la tarjeta. Y acá es el siguiente cambio. Todo vamos a trabajarlo ahora a través de variables. Entonces, en este caso voy a crear mi variable LED A, LED B, Estado. Que va a estar en true. Y luego, tarjeta onReady, encender. Y sobre esta vamos a ir trabajando. En este caso, miren, estoy inicializando las variables. Pero cada una de estas variables van a ser diferentes. Y el estado es una variable de tipo booleana, ¿ven? Y al final, al ponerlas en una sola línea, igual me está generando normal a través de JavaScript. En el caso de Arduino, si lo generaría así, no me puede dar, ¿cierto? Porque tendría que indicar el tipo de variable de cada una. Salvo que las tres fueran, en este caso, si lo pusiera así, las tres serían booleanas, ¿no? Entonces, acá, paso ahora a mi función encender. En la función encender, como ya lo tenemos estas variables inicializadas de manera global, simplemente pongo los valores, ¿no? 10 y 9. Y aquí, voy a crear mi procedimiento. A este procedimiento le vamos a llamar intercalar. Porque va a intercalar el encendido y apagado de los dos LEDs, ¿no? Entonces, le llamamos intercalar. Listo. Una vez que tengo eso, ahora voy a llamar a esa otra función. Voy a crear mi siguiente función. Voy a poner esto acá abajo. Y en esta siguiente función, a esta le vamos a llamar intercalar, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer el cambio? ¿Se acuerdan que les decía que existen diferentes funciones a través del LED? No solo el blink, sino también el encendido y apagado. Entonces, vamos a hacer el uso de esto. Para esto, voy a llamar aquí a una condicional mediante la cual voy a verificar el estado. Y primero vamos a generar dicho intercalado, ¿no? LED encendido. Y si se va a intercalar, este otro tiene que estar apagado, ¿no? Por else, cuando no sea verdad, vamos a hacer el cambio. Entonces, voy a copiarlo esto y se lo voy a cambiar acá. LED apagado, LED encendido. Ya estamos con esta parte. Entonces, eso estoy verificando, ¿no? Si solo pongo, por ejemplo, acá estado, esto es lo mismo que poner estado igual igual a true, ¿no? Entonces, a través de esto, siempre está verificando si es igual a true, el LED amarillo se enciende, el verde se apaga. De lo contrario, el LED amarillo se apaga, el verde se enciende. Y aquí vamos a hacer el cambio de estados ahora, ¿no? Entonces, en este caso, estado va a ser distinto de estado. Va a ser igual a lo contrario de estado. Ahora va a valer el false. Y lo siguiente. Tenemos que indicar cada cuánto tiempo se va a realizar el encendido y apagado. ¿Cómo se puede hacer eso sin utilizar blink? A través de esta otra función llamada set, time, set and time up. Y acá pongo sobre qué proceso. En este caso, sobre intercalar. Y acá indico el tiempo. Que se encienda a razón de un segundo. Y el otro que se apague igual. Y lo que se va a encargar de hacer es generar esto recursivamente, este proceso, ¿no? Es decir, va a terminar esto. Va a llegar al set time up. Va a llamar al intercalar. Y va a volver al inicio, ¿no? Va a volver a generar ese intercalar. Va a volver a ingresar al proceso. Y como ya va a tener estado otro valor, se va a volver a iterar, iterar constantemente. Y esta parte terminaría así. Lo guardo. Y lo vamos a probar. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Voy a cerrar este ejercicio. ¿Ya? Y ahora me voy al tercero. Not. Ejercicio 3. Y. Inicializa. Empieza. Se conecta. Va a inicializar. Y listo. Y ya está encendiendo y apagando. Enciende y apaga. Enciende y apaga. ¿Cómo lo puedes verificar? Con su circuito ya armado. Y segundo. Con la recepción de datos, ¿no? Esa recepción de datos. Ese led de RX va a irse prendiendo. Cada segundo. Porque está recibiendo la información. Entonces, para los que todavía lo están desarrollando. Se los dejo acá el código. Mientras, atiendo preguntas. Si tienen dudas. Si no les funcionó. No les funcionó. Quedo atento a lo que me digan. Genial. Entonces, nos da la opción de poder hacer los demás ejercicios. Entonces, en este caso. Ahora sí vamos a pasar al manejo de sensores. Y visualizar ese manejo de sensores. A través de nuestro monitor en Johnny5. ¿No? Y luego eso ustedes pueden incluso. Si ya se dan cuenta a través de esto. Pueden incluso ampliarlo más. Y ya construir incluso sus páginas web directamente. Y a través de esas páginas. Jalar los datos desde Johnny5 como tal. Entonces, en este caso. Vamos a pasar ahora a lo siguiente. Para que quede claro. Respecto al resto. Lo que les mencionaba. Simplemente lo único que he hecho. Es acá. Ya inicializar los LEDs aquí arriba. Y el estado. Dentro de la función encender. Inicializo los dos LEDs. Básicamente estas dos líneas que tenemos acá. Es como el pin. El pin mod que tenemos en Arduino. Luego. Dentro de esta misma función. Estoy llamando a otro proceso. Que sería el intercalar. Y acá es donde hago todo el trabajo. En el intercalar. Verifico. Si el estado es igual a true. Se enciende el amarillo. Se apaga el verde. Por false. Se apaga el amarillo. Se enciende el verde. Luego. Cambia el estado. A su valor contrario. Si es true. Va a cambiar a false. Si es false. Va a cambiar a true. Y luego. A través del. Proceso llamado. Say time up. Lo que se encarga de hacer. Es llamar a un proceso específico. Que quieren que haga una recursión constante. Y en un determinado tiempo. Entonces. En este caso. Estábamos trabajando con intercalar. Y ese determinado tiempo. Es de un segundo. Entonces. Lo va a encender. Este tiempo. Lo va a apagar. Este tiempo. Así es como funciona. Si es que. Quedaron algunas dudas. Acá ya lo tenemos. El ejercicio. Pasamos acá. Ahora. A la visualización de sensores. A la visualización de sensores. En este caso. Johnny Five. Nos permite obtener los datos. De tantos sensores digitales. Como analógicos. Y para ello. Trabaja con la siguiente sintaxis. Vas a trabajar con. Una nueva variable. Donde tú indicas. El pin. De conexión. Y la frecuencia de trabajo. Ven. Entonces acá. Por ejemplo. Ya. Se programan los sensores. De diferente forma. Posteriormente. Una vez que se realiza esto. Se crea un objeto. De este tipo. Donde va a ingresar esta variable. Donde está el sensor. Donde va a almacenar. El valor que vayan ustedes. Recibiendo. A través del. Del monitor. O a través de la consola. En este caso. Y se va a almacenar. En dicho dato. Entonces. Como les mencionaba. Pueden trabajar con diferentes sensores. Tanto analógicos. Y digitales. Y dependiendo al sensor. Tienen que verificar la frecuencia. Esta frecuencia de trabajo. Se las explica. Básicamente. En la documentación. De Johnny Five. De manera mucho más. Rápida. O. Si quieren verlo. Directamente. Ustedes. Pueden revisarlo. Igual en el datasheet. De sus sensores. O del componente. Que van a utilizar. Revisan el datasheet. Y verifican. En que frecuencia. Trabaja. Y a través de esa frecuencia. La integran acá. Eso lo vamos a ver a continuación. A través de lo siguiente. Entonces. Vamos a mostrar los datos. De un LDR. A razón de un segundo. Estos datos. Que se vayan mostrando. A través de la consola. En Johnny Five. Este LDR. La intensidad de la luz. Que se vaya mostrando. A razón de un segundo. Entonces se los dejo el circuito. Para ir generándolo. Lo siguiente que hacemos. Una vez que tenemos esto. Es pasar directamente. A nuestro editor. A través de Javascript. Voy a cerrarlo. La conexión del anterior ejercicio. Ahora si. Me voy acá. A Javascript. Y aquí. Voy a crear. Un siguiente. Ejemplo. Aquí vamos a ponerle. Ejemplo número 4. Y oyes. Enter. En el ejemplo número 4. Es básicamente lo mismo que esto. Voy a copiarlo. Bueno. Nos vamos a basar sobre este ejercicio. Para copiar. Control A. Control C. Cerramos. Control B. Y acá arriba es donde vamos trabajando. ¿No? Para empezar. Estas primeras dos líneas. Se siguen manteniendo. Y acá vamos a ir. Desde acá vamos a ir haciendo los cambios. ¿No? En este caso. Tengo ya ahora un. LDR. La tarjeta. Y acá. Vamos a recibir información. Entonces. Que ya no se llame encender. Ahora vamos a trabajar. Con. Una función llamada leer. Esto igual lo voy a cambiar. Por. Leer. Y acá hacemos nuestra primera configuración. ¿No? Entonces. El resto lo voy a borrar. Y acá trabajamos. Para poder leer. Para poder inicializar el sensor. Primero. Tengo que. Generarlo en una variable. Decía. ¿No? Y en esta variable. Debe estar tanto el pin. Y la frecuencia de trabajo. Entonces. Voy a crear una variable. A la cual lo voy a llamar. Simplemente. Configuración. Porque en esta es donde voy a generar. Los parámetros. Y en la configuración. Entre llaves. Tengo que indicar. El pin. Entonces. En este caso. Mi pin. Del LDR. Estaba en el A0. Posteriormente. Tengo ahora. La frecuencia. La frecuencia de trabajo. De un LDR. Sea de 3. O 5 milímetros. Es de. 50. MHz. Entonces. Solo pongo acá. 50. Y acá. A través de la variable LDR. Voy a llamar. A un nuevo dato. ¿No? Como nos mencionaba. Hace un momento. El concepto. Llamamos a un nuevo valor. De tipo. Sensor. Y en este sensor. Tengo que indicar. Los parámetros de trabajo. Los cuales. Están en la configuración. A diferencia. En este caso. De la variable. De la configuración. No es necesario. Acá ponerle el punto y coma. Por lo que está con las llaves. Entonces. Acá tengo el LDR. Y acá. Para poder empezar. A recibir la información. Voy a crear. Otro proceso. A la cual. Le vamos a llamar. Ondear. Lo que se va a encargar. De hacer. La función. Ondear. Es recibir la información. ¿Por qué aquí. Llama al otro proceso. Por separado. Porque se supone. Que esto va a funcionar. Constantemente. Entonces. Este proceso. Lo vamos a trabajar. A través de una recursión. Si directamente. Acá escribiría todo. Solo va a funcionar. Una sola vez. Por esa razón. Se lo llama el proceso. Por separado. Entonces. Acá voy a crear. Mi segunda función. Que se llamaba. Ondear. Listo. Ya tengo. Ondear. Y acá. Es la parte interesante. En vez de. Esta variable de configuración. Voy a crear una nueva variable. A la que la voy a llamar. Luz. Ya esta variable. Luz. Es igual al. LDR. Value. A través de este. Value. Se va a encargar. De recibir la información. Y luego. Esta información. La voy a imprimir. Para imprimirlo. A través de la consola. Console. Punto log. ¿No? Console. Punto log. ¿Qué es lo que quiero imprimir? Es lo que voy a indicar. Y acá. Lo que yo voy a imprimir. Es. Luz. Aparte de esta. De esta sentencia. Tengo que indicar. El valor. Y ese valor. Está en la variable luz. Lo siguiente. Es generar el. Repetidor. ¿No? El set. TimeUp. Que va a encargarse. De hacer la recursión. ¿Sobre qué? Sobre la función. Ondear. En un determinado tiempo. Que igual lo hagamos. A razón de un segundo. Una vez que tengo eso. Lo guardamos. Y una vez guardado. Lo hacemos correr. Entonces aquí sería. Not. Ejercicio 4. Nos está dando un pequeño error. A ver. Vamos a verificar. En el LDR. Ah sí. Acá me equivoqué. Directamente. Solo es value. No se ponen las llaves. Perdón. Los paréntesis. Y con eso ya tendría que dar normal. Ya saben. ¿Ven? Ahora. El primer valor. ¿Por qué nos aparece en cero? Esto es debido a que. Como está enviando la información. Entonces el primer valor. Sí o sí. Está generando como cero. Porque todavía. Sigue estableciendo la conexión. Y a partir de eso. Empieza a generar. Los siguientes valores. Por esas razones. Y miren. Y acá ya me va mostrando. ¿Ven? El valor de la luz. Que está. A razón de. 330. 320. Obviamente. Esto nos está generando. El valor analógico. Obviamente. Ustedes ya. Directamente. Al tener ya ese valor. Pueden generar su mapeo. ¿No? Y pueden mostrarlo ya. A razón de. Porcentajes. Y demás. O dependiendo a lo que ustedes requieran. Para el trabajo de este. Ya. Pruébenlo. Por favor. Se los voy a dejar. Entonces. El código. Para que lo vayan viendo. Si es que se retrasaron. Y lo puedan realizar. Ustedes mismos. Nuevamente. Acá está todo el código. Y en lo que van haciendo las pruebas. Les voy. Les voy explicando nuevamente. ¿No? En esta parte. Las primeras dos líneas. Es lo que hemos generado. Ya desde los anteriores ejercicios. En la tercera. Estoy inicializando. La variable del LDR. Y en la cuarta. Estoy haciendo. Que empiece a funcionar la tarjeta. Va a funcionar la tarjeta. A través de. La función leer. En la función leer. ¿Qué es lo que yo tengo? Cuando ya trabajo. A través de los. De los sensores. Tengo que indicar. El tipo de configuración. Entonces. Creo una variable. A la que le llamo configuración. Donde indico. El pin de conexión. De dicho sensor. En este caso. Está en el pin. A cero. Y la frecuencia de trabajo. Mi frecuencia de trabajo. De 50 MHz. ¿No? Por lo general. La mayoría de los sensores analógicos. Trabajan a razón de esta frecuencia. Entonces. No tendría que variar. Si directamente. Conectan un sensor de. Ultravioletas. Un sensor. MQ. O un sensor. YL69. Que es de. Humedad a suelos. Entonces. Después de eso. Tenemos esto. ¿No? Acá. El LDR. Va a ser igual. Al new. Johnny5. Que sería el valor de acá arriba. Y llamo. Al sensor. Y en el sensor. Tengo que indicar. ¿Qué tipo de parámetros tiene? Entonces. Mando los parámetros. De la configuración. Listo. Ya tengo esos parámetros. Y luego. A través de este. Ingreso al. Ondear. Ondear. Lo que hace. Es. Generar de manera. Recursiva. El proceso. Que tenga. Dentro de esa función. Entonces. Paso a esa función. Ondear. Entonces. En ondear. Voy a leer una variable. Leo una variable. A la que le estoy llamando. Luz. Y a través de luz. Llama al LDR. Punto. Value. ¿No? Y a través de value. Va a recibir la información. Este LDR. Punto. Value. Este value. Es lo mismo. Que cuando trabajamos en Arduino. Con la función. De un analog read. ¿No? Para leer la información. Y luego. Estoy imprimiéndolo. Por la consola. Entonces. Console.log. Lo que yo quiero que imprima. Entre comillas. Y la variable. ¿No? Que sería luz. Entonces. Va a imprimir luz. Tal valor. Y luego. Para que haya la forma recursiva. Llama al setignup. De que. Sobre donde va a ser la recursión. Sobre ondear. A razón de un segundo. Y va a funcionar. Entonces. Por ejemplo. Digamos. Si yo hiciera todo esto. Directamente aquí arriba. Y ya no llaman a ondear. Sino directamente a leer. Solo va a funcionar una vez. Porque se va a quedar en ese bucle. Y va a volver a empezar. ¿No? Vamos a generar un estado congelado. Por esa razón. Se genera. Por diferentes. Funciones. Cosa de que este solo haga ese proceso. O que se yo. Digamos. Por ejemplo. Ustedes aquí tienen. Unas 20 líneas. Que hacen diferentes cosas. Y llamen a leer constantemente. Entonces. Las 20 líneas. Va a volver a generar todo el tiempo. Cosa que no es. Tan necesario. ¿No? Cuando necesitamos solo el valor de un proceso. Entonces. Por esa razón. Se utiliza. Dos funciones. Por separar. ¿No? Ya les funciona. ¿No muchachos? Ok. Juan Carlos ya le da. Creo que Juan Carlos y Boris. Son los que me están siguiendo. Ahora. Con el manejo de Node. ¿No? El resto. Instaló Node. Chicos. Continuemos entonces. Acá es donde ya lo hemos hecho correr. Y era lo que les mencionaba hace un momento. ¿No? Que. El primer valor de la luz. Siempre va a ser cero. ¿No? O vacío. Porque. Está. Generando primero la conexión. Es decir. Este valor. Te lo envía. En lo. O lo ha obtenido. En lo que está realizando. Estos dos. Procesos. ¿No? Ya se ha conectado. Entonces. Aquí ya hay un segundo muerto. En el cual. Recién va a inicializar. El rep. Entonces. Por esas razones. Y ahora. Vamos a hacer este otro ejercicio. ¿Ok? Vayan haciendo el circuito. Mientras les explico. Vamos a programar el accidente. De un servomotor. Si el rango percibido. Es mayor a 800. Se va a mover. El servo. Entre 60. Y 120 grados. Constantemente. Como si fuera un limpiaparabrisas. Pero. Si el valor. No es ese. Se va a mantener. En 160 grados. ¿No? Por ejemplo. ¿Para qué me puede servir esto? Si suponiendo. Están yendo hacia el. Lado de invernaderos inteligentes. A través de Unify. Pueden hacer. De que cuando ya se determine. Un valor necesario. Esto. Habilite. Su regadera. Y esté. Oscilando entre esos dos valores. Para que esté. Enviando agua. A todo. A todo su jardín. Digamos. Y cuando. Cuando esté. En un valor. Mucho mayor. En un valor menor. Se quede. Estático. ¿No? Que se cierre. Digamos. El paso de llave. Entonces. Así es como funciona. Es un aplicativo sencillo. Enseguida lo vamos a programar. Vayan. Haciendo por fuera. En el circuito. Y en el caso del servomotor. Lo tengo conectado. Al pin número 3. ¿No? Esta línea amarilla. Representa. Al. A la línea de datos. Al. Al cable de color naranja. Que tiene el servo. El rojo. Es el rojo. Este negro. Es el color. El de color café. De sus servomotores. ¿No? Luego. Por este otro lado. Tengo el LDR. Que lo tengo a los 5 voltios. Por el otro extremo. Está hacia. La línea de negativos. De la línea de negativos. Sale el GND. Y de este otro extremo. De acá. Del LDR. Va al A0. De la línea de positivos. Directamente hacia los 5 voltios. Queda claro. ¿No? Entonces. Ahora. Vamos a pasar. Nuevamente a. Javascript. ¿No? Y ahora. Lo mismo. Voy a crear. Un nuevo ejercicio. Al que le voy a llamar. Ejercicio 5. Javascript. Y en este ejercicio 5. Vamos a copiar todo esto. Lo cierro. Esta parte igual. Y vamos a empezar a hacer el trabajo. ¿No? Entonces. Aquí. Lo primero que voy a desarrollar. Es lo siguiente. A ver. Tengo el LDR. Sí. Se mantiene. Pero ahora. Voy a tener igual. Un servomotor. Es decir. Ya no solo estamos usando un sensor. Sino también un actuador. Entonces. Tengo un servo. Y. Voy a generar igual. Un switch. ¿No? Este switch. Se va a encargar de verificar. Que cuando sea true. Este oscilando. Entre ese rango. De valores. Que era de 60 a 120 grados. Y de lo contrario. El switch va a hacer que se permanezca el servo. En 160 grados. ¿No? Entonces. Tengo esto. Voy acá. A la tarjeta. Sigue acá lo mismo. Solo que aquí. En vez de leer. Ahora vamos a llamarle. Mover. Porque a través del movimiento. Vamos a generar para el servomotor. Entonces. Ya no hay la función leer. Sino la función. Mover. Y a través de esta función mover. Tenemos el LDR. Sigue en la misma frecuencia de la configuración. Acá seguimos en lo mismo. Pero. Lo siguiente. Aquí tenemos que trabajar con un servo. Entonces. En este caso. El servo. Va a ser igual. A un nuevo elemento. De Johnny5. Y a través de este. Vamos a llamar al servo. Que está conectado al pin número 3. Listo. Ya inicialice el servo. Para poder indicar el grado específico del servomotor. Pongo servo. Punto. Tu. Y aquí indico el grado. Entonces el grado va a ser en. Cero. Que esté en cero. Y luego ya vamos recién. A ondear. ¿No? Voy a bajar al valor de la función ondear. Y en ondear. Lo que vamos a hacer es que vaya. La variable luz. El LDR del valor. Ya estamos bien. Y luego. Tenemos acá. Fuera de imprimir el valor de la luz. Empezar a generar ese proceso. ¿No? Que nos pedía la condición. Entonces acá. Si. Esta variable luz. Es mayor a 800. Simplemente. Que inicialice. La bandera. ¿No? Del switch. Y pregunte. Entonces. Si este switch. Ahora es igual. Si es igual a 1. Cuando está así. Significa que es true. Entonces. Igual a 1. Lo voy a cambiar a 0. Ahora va a valer 0. Y. Vamos a situar el servo. Entre esos valores de 60 grados. Por else. El switch va a valer 1. Entonces voy a copiar esto. Al switch le vamos a dar el valor de 1. Y el servo se va a mover a 120 grados. Entonces siempre que sea mayor a 800. Va a oscilar entre estos dos valores. ¿Ven? Siempre que sea mayor a 800. Va a estar oscilando entre esos dos. Entre 60 y 120. Constantemente. Después de eso. Entonces. Ya tenemos lo siguiente. Si es que no es esto. Si es que no es mayor a 800. Por else. Que el servo simplemente. Se vaya a situar. En. 160 grados. Y por último. Nuestra recursividad. A través del set in up. ¿No? O sea razón de un segundo. Que vaya verificando. ¿No? Entonces. En este caso. Ahora le vamos a cambiar este valor. Que no se llame ondear. Le vamos a llamar. No sé. A ver. Servitos. Digamos. Es un ejemplo. ¿No? Entonces. Para verificar que. Si funcionen. Con diferentes nombres. De las funciones. ¿No? No tiene que variar en nada. Entonces aquí le estoy poniendo servitos. Listo. Control S. Para guardar el programa. Y una vez que tienen esto. Nos vamos a acá. Casi que leyendo. Lo voy a cerrar. La conexión. Y ahora llamo al ejercicio número 5. Y va a inicializar. Entonces ya tenemos el valor. Va cambiando. Va cambiando cada segundo. Y el servo se va moviendo. Dependiendo del valor. Por ejemplo. En este caso. Yo estoy generando valores de 400. Entonces. Por ende. Mi servo. Se va a quedar. En 260 grados. ¿No? Es así como funciona. Se los voy a dejar. Nuevamente acá el código. Por si es que se retrasaron. Y lo van. Probando. ¿Ok? Y me confirman cuando ya lo tengan. Muy bien Juan Carlos. Ya está. ¿Qué tal Boris? ¿Cómo te está yendo? Pasemos ahora sí a lo siguiente. Bueno. Acá es donde ya estamos con las pruebas de funcionamiento. Y ahora. Vamos a hacer el encendido de un LED RGB. Utilizando arreglos y unify. Ya. Vayan haciendo el circuito. Y enseguida pasamos al ejercicio. En este caso. Vamos a hacer el funcionamiento de este pequeño RGB. A través de sus colores primarios. Para eso. Entonces vuelvo acá. Voy a crear el siguiente archivo. Que sería el ejercicio número 6. Punto JS. Voy a copiarlo todo. Ya saben. Lo ponemos acá. Y ahora. Vamos a pasar. A la programación de este nuevo ejercicio. ¿No? Entonces. En este caso. Las primeras dos valores. Siguen siendo los mismos. Sigo siguiendo la placa. Sigo trabajando con Johnny5. Y aquí es donde empezamos a hacer el cambio. ¿No? Voy a trabajar con un RGB. Con esa variable. Y con un. Index. Que va a inicializar en. Cero. ¿Por qué? Porque a través de este. Voy a empezar a generar. El recorrido. De todo el vector. Y acá vamos a inicializar los colores. Entonces. Voy a crear otra variable. A la que le voy a llamar colores. Donde aquí va a estar cada uno de mis colores. Básicamente. Este es un arreglo de mis colores. Donde yo voy a tener. Los tres colores primarios. Entonces. Los tres colores primarios. Rojo. Verde. Y azul. Ya separados por comas. Después de eso. Inicializo la tarjeta. Y acá vamos a trabajar con el nombre de luces. Para que trabaje a través del LDR. En la función. Voy a poner acá luces. Y voy a trabajar sobre esa variable LDR. Entonces todo esto lo voy a borrar. Y listo. Acá tengo luces. Perdón. Sería aquí. RGB. Donde voy a llamar a un nuevo elemento. En Johnny Phi. De tipo LED. Pero que tipo de LED. RGB. Y este tipo de LED. Tengo que indicar los pines de conexión. Entonces los pines de conexión. Eran el tres. El cinco. Y el seis. Punto y coma. Voy a llamar a ese proceso. A través de un disk loop. Para que vaya haciendo este. Recorrido constantemente. Y se enciendan. A razón de quinientos milisegundos. Entonces me dice. A través del disk loop. Tienes que indicarme el tiempo. Y tienes que indicarme. La variable. O en este caso. La función de trabajo. Entonces voy a trabajar. Con una función. A la cual le voy a llamar. Recorrido. Y esta función llamada. Recorrido. Es la que se va a encargar de. Moverse. Constantemente. ¿No? Como si fuera un for. Entonces para eso. Voy a llamar a dicha función. Entonces la función. Recorrido. Y esta función. Recorrido. Ponemos acá. Va a ser igual a que al. Punto. Color. ¿Qué color va a tomar? El color que tengo acá. ¿No? Que están acá. En mi. Variable colores. Entonces acá. El color que yo tomo. Es eso. Pongo colores. Y luego. El index. Lo voy a ir sumando en uno. ¿No? Es decir. Primero va a tomar. Al hacer esto. Vamos a hacer que primero. Venga en la posición cero. En esta posición. Luego uno. A esta otra posición. Luego dos. A esta otra posición. Pero de acá. Va a seguir subiendo. ¿No? Tres. Cuatro. Cinco. Y así sucesivamente. Entonces tengo que hacer. Un. Limitador. Y eso es lo que voy a realizar. Aquí abajo. Va a generar los colores. Punto y coma. Y aquí voy a preguntar. Si es que ya ha llegado al final. Al final del. De mi variable. Index. Es igual a colores. Punto length. Si es igual al límite. Entonces que index vuelva a ser cero. Ahora. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces. Lo que les mencionaba hace un momento. Primero va a tomar el valor de cero. Luego uno. Luego dos. ¿Ya está en el final? Sí. Entonces como ahora vale dos. ¿Va a poder llegar a tres? No. Entonces. Se va a volver a reiniciar. Y va a volver a cero. Cero uno dos. Cero uno dos. Cero uno dos. Y así constantemente. Y esta es una. Una forma. De cómo tenían que trabajar. Por ejemplo. En la anterior tarea. De las interrupciones. ¿No? Para que vaya generando todo el tiempo. Sobre ese bucle. Ya. Tenemos eso. Tenemos aquí los colores. De la función del recorrido. Va a ir tomando esos valores. Y los va a encender a razón de 500 milisegundos. Eso es todo. Lo guardo el programa. Y lo vamos a hacer correr. Ya inicializó. Y ya empieza a hacer el encendido. Y el intercalado. Entre estos tres colores. Ya. Para los que no han podido realizar la copia. Entonces. Acá se los dejo. ¿No? El código nuevamente. Ya. Vamos a atender. Entonces. Ya nos dio acá. A Juan Carlos. Vamos a atender las dudas de Boris. Boris nos pregunta. Lo probé con otro pin. Que no sea PWM. Y no me dio. Exactamente funciona así. En el caso de Johnny Five. Para poder trabajar con el RGB. Si o si. Te lo restringe. A través de esta librería. Si o si. Te pide que sean pines PWM. Si es un pin PWM. Te va a funcionar tranquilamente. En base a la placa. Si no lo es. Entonces. No te va. No te lo va a generar. No te va a dar. Por esas razones. Que lo estaba conectando al 356. Entonces. Pruébalo con esos otros pines. Y ya tendría que dar tranquilamente. Pero es básicamente. Por las directrices. Que tiene la programación. De Johnny Five. A través. Del objeto LED RGB. Como han podido ver muchachos. Hemos ido haciendo diferentes tipos de ejercicios. Hemos realizado. Básicamente. Seis problemas. Y a través de estos seis problemas. Hemos ido viendo. Hemos ido viendo. El manejo del LED RGB. Hemos ido viendo. El manejo de este LED RGB. En diferentes colores. Por si quieren integrarlo. Esto a su proyecto. Digamos. Para invernaderos inteligentes. O para cualquier otra cosa. Que ustedes requieran. Hemos trabajado tanto. Con sensores. Y actuadores. Luego. Hemos realizado. Igual. El monitoreo de datos. De un sensor. También. Hemos trabajado. Con. Milis. Para el funcionamiento del LED. Y hemos utilizado. Igual. Las funciones del LED. A través del método. On y Off. Para encender y apagarlo. En intervalos de tiempo. De manera manual. Y no que funcione. De manera automática. Y también. Hemos hecho. Fuera de los milis. El ejercicio. Que está acá. Que era el primero. Para poder utilizar. Directamente. El encendido. De manera automática. Hemos trabajado con el On. El Off. Y hemos trabajado con el Link. Si directamente. Ustedes desean cambiar la intensidad. Solo modifican. En vez de LED. Ponen intensidad. Y aquí ponen una intensidad. En los valores del PWM. Que sería de 0 a 255. Siempre y cuando ese LED. Este conectado a un pin PWM. Entonces. Así es como funciona. Y. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Tienen alguna consulta. Se entiende. Todo lo que hemos hecho. El día de hoy. Boris nos pregunta. Habrá otra clase de Junify. Puedo generar. Si gustan. Una segunda clase. Pero. No sería del todo. ¿No? Una segunda clase de Junify. Ya que sería. Dicha clase. Pero. Según lo que nosotros tenemos. En nuestro contenido analítico. Esta es la que les estaba diciendo. Que la habíamos pasado. ¿No? La de Watchdog. Ya hemos pasado. La de PN recién nos faltaría. La de Junify. Estaríamos avanzando. Y habría. Había otra clase de firmata. Con PyFirmata. Y a través de este. Integra los anteriores. Los ejercicios que ya hemos hecho. Hoy de Junify. Si quieren. Si les llama la atención. Puedo generar. Más contenido para Junify. Con más ejercicios. Y. Eso lo podemos integrar. Eso de Junify. Junto con PyFirmata. PyFirmata no es mucho. Lo que se hace. Y directamente. Eso podemos avanzar. La siguiente clase. Y cerramos con. El PN 532. Y pasamos a redes neuronales. ¿No? Ahora. Esa es la opción 1. La opción 2. Directamente pasamos. Al PN 532. Y luego. Pasamos a una clase de PyFirmata. Y luego. O redes neuronales. Depende de ustedes. Lo dejo a elección. Quieren que pasemos. Que hagamos una clase. Más de Junify. Y lo integramos. Con PyFirmata. Para cerrar ese tema. Del Noye Yes. O directamente. Pasamos a la clase. Que tenemos pendiente. Del. Del NFC. Y. Luego tomamos solo. PyFirmata y redes. ¿Qué opinan? Opción 1. Opción 2. Ya. Juan Carlos dice. Opción 1. Vamos. Entonces. Lo decidamos. Todos los que están ahorita. En la clase. Opción 1. Opinen por favor. El resto. Tengo a Iván. Tengo a David. Y Andrés. Basta que uno más. Diga igual. Una la opción 1. Entonces tomamos esa opción. ¿Qué tal chicos? Ya ok. Igual. David dice lo mismo. ¿No? Entonces vamos a. Voy a generar entonces una clase más. Voy a poner más contenido de Junify. Para que podamos continuar con esto. Y luego de ahí vamos a pasar a un par de ejercicios con PyFirmata. Y listo. Con eso vamos a cerrar. Entonces en cuanto a la siguiente clase. Y esto estaría ya reestipulado. Entonces esto ya no va a ser de esta forma. Sino acá. Lo voy a poner acá. Acá estaríamos trabajando con esta sesión. Entonces la sesión número 9. Se convirtió en esta. Y esta va a ser la sesión número 11. Aquí estaríamos trabajando entonces. La sesión número 10. Que sería. Noyeyes. Noyeyes. Parte 2. PyFirmata. Y acá tenemos la sesión número 9. Que es lo que hemos hecho el día de hoy. Entonces hasta aquí sería todo lo que hemos avanzado. Esto igual se los voy a pasar en este momento al grupo. Para que tengan constancia de todo lo que estamos haciendo. Y lo que viene. Para poder tener un seguimiento del mismo. Ok. Así está. La siguiente clase entonces lo avanzamos así. Entonces como todo quedó claro muchachos. No se olviden terminar de realizar su ficha técnica. Los que faltan. Recuerden que si no la envían. Es igual. Bajamos la certificación. En cuanto a la tarea de Junify. Les voy a dar un ejercicio de Junify. Que no es muy complicado. Sobre este último ejercicio. Que ya no generen solo el RGB de manera primaria. Sino que se generen los 7 colores. Entonces a modo de que practiquen. No va a ser muy difícil. Eso se los voy a habilitar hoy. Y nos veríamos la siguiente clase. El día miércoles a las 4 de la tarde. Entonces ahí vamos a cerrar el día de hoy chicos. Como todo quedó claro. Nos vemos la siguiente clase. Como les mencionaría el día miércoles. Con la segunda parte de Junify. Noyeyes. Y entramos a Pai Firmata. Que les vaya bien. Y nos vemos hasta la siguiente.